Así es, estamos llegando finalmente al cierre del ciclo. La verdad que muy contentos, muy entusiasmados, hemos trabajado mucho y por suerte estamos coronando el ciclo como queríamos, con la presencia de José Luis Jureza, es un psicoanalista de la Ciudad de Buenos Aires, escribe en distintas páginas virtuales, escribe eventualmente en algunos diarios de la Argentina, y nos parecía que era la persona indicada para hacer el cierre. En esta quinta conferencia el título es De aquel terror a estas subjetividades, el resplandor en la línea de montaje. El subtítulo tiene que ver con parte de lo que es el subtítulo de su libro Auschwitz con Hiroshima, justamente la bajada es esa, y nos pareció que podía dar cuenta José Luis de cómo aquellas formas de terror, aquellas formas de opresión social que la Argentina vivió durante comienzos de los 70 y buena parte de toda la década, por supuesto, y después lo que fueron los procesos democráticos, cómo esos aspectos fueron conjugándose para llegar a las formas en que en el presente el lazo social se encuentra como se encuentra. No lo voy a decir yo, lo va a decir él, lo va a explicar mejor él, porque incluso es adelantar un poco la cuestión, pero bueno, todos sabemos cuál es el estado de situación del lazo social en la Argentina hoy. ¿Cuándo va a ser? ¿En qué horario? ¿Dónde? Es el viernes a las 20 horas, siempre hay un pequeño delay en la apertura, 15 minutos, es en uno de los salones auditorios del Hotel Mónaco, que tangentialmente se prestan para que nosotros podamos llevar a cabo estas últimas dos conferencias, la de Feierstein fue allí también, entonces cabe recordar, viernes, 20 horas en el Hotel Mónaco, allí hasta las 22, 22.30 vamos a estar con la quinta conferencia de lo que es el ciclo de derechos humanos, cultura y sociedad que venimos desarrollando en la ciudad. ¿A quién va dirigido esto? Es muy buena la pregunta, porque en realidad nosotros siempre dijimos que va dirigido al público en general y va dirigido al público en general, por supuesto. Nos hubiese gustado ver, por ejemplo, en este momento de campañas políticas, rostros de personas que están participando, específicamente de los candidatos que están formando parte de la contienda, porque nos parece que es un espacio de reflexión magnífico para pensar no solo el presente del país, sino también el presente de la ciudad. La verdad que nos hubiese gustado verlos, e incluso estamos a tiempo, renovamos la invitación, por supuesto que está dirigido especialmente a docentes, a estudiantes, y a todos aquellos que tengan algún tipo de compromiso por el bien común, por lo que es un ejercicio activo de la condición cívica, que también es la cuestión que tenemos que renovar, estamos convencidos que es la cuestión que tenemos que renovar permanentemente, que cultivar, si después no queremos decir al final de la jornada todos los políticos son iguales, entre otras cosas porque no creemos que todos los políticos sean iguales. Bueno, este es un espacio que invita a que podamos construir actitud cívica y reflexión cívica. ¿La entrada es gratuita? La entrada es gratuita, como siempre, la idea era justamente esa, que nadie se viese impedido de ir y porque además, bueno, se dieron una serie de adhesiones y de acompañamientos, entre otras las del Colegio de Escribano, por lo tanto te agradezco la pregunta que acabas de hacer, además del municipio con la declaración de interés municipal, del Consejo Deliberante con la declaración de interés legislativo, de la Universidad Nacional de Córdoba con la adhesión, entendiendo que era un ciclo que era valioso para la comunidad, pero particularmente la del Colegio de Arquitectos fue la que hizo posible, entre otras cosas, costear los pasajes de algunos de nuestros invitados, así que estamos muy agradecidos por todos los apoyos que hemos recibido.